La Secretaría de la Defensa Nacional informó que aseguró más de 300 kilos de cocaína vinculados con la aeronave que aterrizó de emergencia y se encendió en una carretera federal de Quintana Roo. Mediante un comunicado, la Sedena detalló que aseguró la nave y un vehículo que transportaba 390 kilos de cocaína. De acuerdo con la información de Sedena, la droga asegurada tiene un precio estimado en el mercado de 109 millones 151 mil 250 pesos. La droga, la aeronave y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar la investigación correspondiente.